En la ciudad de Lima hay un barrio que se llama Callao, que se caracteriza por su puerto. Desde este lugar salimos a una excursión con el tour marino Miqueira para visitar las islas palomino y cabinsas, hábitat natural de algunas especies en peligro de extinción como lobos marinos, pelicanos peruanos, pingüinos de humboldt y otras aves. Primero, desde el puerto tomamos una lancha que nos llevó hasta un catamarán y ahí arrancamos nuestro recorrido. Pasamos por la isla de San Lorenzo, rica en historia desde la época prehispánica y poco después nos dirigimos a las islas palomino, siempre con explicaciones de guías. Después de aproximadamente dos horas de paseo, ingresamos al agua saltando desde el barco. Bueno, estamos volviendo al barco, pasaron nuestros 15 minutos de gloria con los lobos marinos. Estuvo buena la experiencia, así que, un momento de volar. Se ha terminado la vuelta, estamos llegando a Lima nuevamente, esperemos que les haya gustado. Llegamos al Callao Monumental y nos encontramos con un proyecto muy interesante en el que están reformando zonas del Callao, supuestamente la zona más peligrosa de Lima, y las están transformando en un área llena de arte urbano, galerías de arte, grafitis y distintos tipos de talleres. Entre las distintas galerías de arte se encontraba la de nuestro amigo Arturo Bullard. También fuimos a una galería de arte amazónico. Y continuamos el tour por Callao Monumental. Y continuamos el tour por Callao Monumental. ¡Suscríbete al canal!